Tenemos la culpa de habernos convertido en una de las primeras y en uno de los primeros grupos de comunicación de habernos convertido en uno de los primeros grupos de comunicación a nivel nacional e internacional vía la plataforma de la web. Así que a todos esos radios que hoy día están y a esos medios que hoy día quieren socavarnos, quieren golpearnos con esta publicidad de que no veas ni escuches radio por internet ni veas televisión por internet, les decimos que lamentablemente, lamentablemente nos hemos posicionado en uno de los primeros lugares de la web. Gracias a Ujina, gracias a ustedes amigos que han apostado por el grupo Onda Digital, a nuestros amigos en el extranjero, a nuestros corresponsales en el extranjero. ¿Nos quieren tumbar? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver quién puede más. La televisión veraz, eficaz y sin mordaza o los medios lame pies que están subvencionados por el gobierno. Bueno, vamos a ver, esto no es una guerra, esto es una competencia sana, este es un canal plural abierto a todos ustedes y prueba de ello es que a diario, a diario se incrementan nuestros seguidores. Muchísimas gracias a ustedes, solamente a ustedes les debemos las gracias, el reconocimiento y el crecimiento que tiene este canal. El resto es simple y llanamente silencio. Estamos en contra de esta publicidad engañosa que vienen haciendo algunos medios de comunicación. Alex, muy buenos días. ¿Se nos escucha bien? Bueno, yo te escucho bien, no sé cómo nos escuchas por allá. Bueno, ahora sí estamos mejor que antes, estamos mucho mejor que antes. Alex, hablábamos un poco sobre esta publicidad un poco desleal de algunos medios. Escuchábamos lo que tú nos decías, pero yo creo que hoy día la gente está apostando por la plataforma de internet porque las noticias son mucho más ágiles. La gente está en el trabajo, en la oficina, en la empresa, conectado en todo momento a este tipo de medios, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú sientes que alguien te está moviendo el piso, lo más fácil es que tú te defiendas, ¿no? Y es lo que están haciendo los medios de señal abierta. No solamente son unos cuantos, son todos, yo lo he escuchado, son en todos los medios de señal abierta. Las radios grandes, como le llaman, o los medios grandes son los que están difundiendo ese esporte, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros en el grupo digital hemos optado por sacar un radio a la mezcla. ¿Por qué? Porque la gente, en su gran mayoría, diría, los jóvenes, en un 90%, no escuchan las radios de señal abierta porque se paran repitiendo lo mismo a cada momento. Entonces, viendo ese vacío que deja la señal abierta y que también el internet no lo estaba cubriendo, Marco. O sea, también tú encuentras en internet radios que solamente se especializan en un género de música y que no tienen una programación más diversa, es que nosotros hemos optado por sacar este medio de comunicación radio a la mezcla y que en esta etapa que estamos dándole los pequeños ajustes está siendo bien recibida por la gente. Es por eso que el próximo año el grupo onda digital, haciendo un esfuerzo, está sacando su propia página web de esta radio, que ya está entrando en el gusto de mucha gente. Y no solamente que habla de gente joven, sino también de gente así ya de nuestra edad, de base de tres para arriba, ¿no? Que les está gustando porque no solamente tocamos la música actual, sino que la combinamos, como dice el nombre de la radio, la mezclamos con los clásicos de toda la vida. Lo que a la gente le gusta, porque a la gente le gusta escuchar lo nuevo de la música, pero también escuchar su chancioncita de toda la vida, ¿no? Así es, Alex de la Cruz. Realmente hemos causado, hemos movido el piso a muchas radios, hemos movido el piso. Y te digo una cosa, Margo, discúlame que te cortes. Sigue. Te digo una cosa, yo, bueno, una vez me reuní con gente de una emisora de radio y la verdad que cuando les mostré el número, de los números que hacemos nosotros en Onda Digital, en lo que se refiere a los oyentes, a la cantidad de oyentes que entran y que nos escuchan, la gente que visita la página también, se quedaron realmente sorprendidos, porque ellos, por ejemplo, te digo, tienen sus webs, a las cuales no les dan mucha importancia, la verdad. Recién ahora último les están dando importancia, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, nuestras plataformas, nuestros medios de comunicación tienen ingresos ilimitados de oyentes, ¿no? Y tú sabes que esta es una inversión. Pero ellos, siendo grandes, no le dan la importancia y sus medios, sus webs solamente son para 500 oyentes, nada más. Entonces ellos se sorprendieron cuando yo les daba los números, porque tú sabes que las cifras no son ni niños ni oyentes, son muchísimos más. Entonces ellos, bueno, se sorprenden. Y yo creo que todo eso ha hecho que se den cuenta de que las plataformas de Internet, no solamente el grupo en Onda Digital, sino hay otras, ¿no? Hay otros grupos que también están trabajando en Internet, están diciendo del gusto a la gente, ¿no? Y ese es el trabajo que hacemos diariamente ahí en el canal, en las radios, ¿no? Entonces parece que está gustando y eso parece que a ellos no les está gustando, pero por eso es que están lanzando este tipo de publicidad. Espero que la gente, porque ahora la gente ya abrió los ojos, ya se está dando cuenta de las cosas, no le tome la mayor importancia a esta publicidad. Exacto, exacto. Yo creo que la gente es inteligente, la gente es conocedora y sabe lo que le conviene y sabe hacia dónde tiene que apuntar y hacia dónde está apuntando Onda Digital Televisión, hacia dónde está apuntando Onda Digital Radio y Radio La Mesla, una radio que comenzó netamente para jóvenes, pero que hoy día su audiencia, la gente que los oye, no solamente jóvenes, sino también gente de base 3, de base 4, por la buena música que se puede escuchar en esta radio. Alex, muchísimas... Lo que pasa es que, mira, para terminar, mi querido Marco, para terminar, lo que pasa es que la gente es la que pide eso, Marco, es la que pide eso. Entonces, nosotros prácticamente nos debemos a ellos, entonces tenemos que darles lo que ellos les gustan, ¿no? Y no es lo que dan las radios de señal abierta que te repiten y te repiten lo mismo. Último, Marco, un anuncio que vamos a hacer, que te lo lanzamos de primicia ahora, por tu programa, es que el próximo año de Onda Digital crece. Seguimos creciendo, seguimos apostando por la Internet, seguimos apostando por la gente. Nos piden, nos han pedido, nos han pedido hacer otra radio más, y en este caso vamos a hacer una radio un poquito más, ¿cómo te diría?, un poquito más descentrada de un solo género, ¿no?, que es radio, te doy el nombre de la radio que ya sale, estará saliendo el próximo año, a inicios, en enero, en febrero, a lo mucho está saliendo esta radio, que es lacalcera.com, que pertenece también al grupo Onda Digital, para llenar ese espacio de que para los armantes de la salsa, que las radios de salsa en señal abierta, la verdad que siguen tocando lo mismo de la década de los ochenta, ¿no?, se han quedado en esa salsa sensual, y la gente quiere escuchar lo nuevo de la salsa, y esos clásicos de Fania, y esos clásicos de esa salsa de los setenta, de Willy Colón, de El Corabó, de Richie Ray y Boitrus, de los hermanos Lebrón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para llenar otro vacío, que dejan la radio de señal abierta, Onda Digital, el próximo año, va a apostar por una radio netamente salcera, para llenar ese espacio, y para que la gente amante de ese género musical, se sienta satisfecha y a gusto, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo, de escuchar una radio netamente salcera. Marco, la primicia que lanzamos en tu programa, y que es el crecimiento del grupo Onda Digital, de la familia Onda Digital, para el próximo año, va a haber muchas sorpresas, y esperemos que sea del agrado del público, Marco Antonio. Así es, Alex, es una gran sorpresa para todos los amigos que nos siguen, no estamos hablando de mil, de dos mil, de cinco mil personas, estamos hablando de más de millón y medio de personas, que nos siguen a nivel nacional, y a nivel mundial, entonces nos sentimos muy orgullosos, porque somos uno de los primeros medios, por la web, que apostó por este tipo de música, por este tipo de radios, por este tipo de noticieros, y que hoy día se ha habido reflejado, no necesariamente en números económicos, pero sí en números de amigos, de personas y de familias, que apuestan por este tipo de televisión. Muchísimas gracias, Alex. Hemos tenido muchas piedras en el camino, Marco, muchas piedras en el camino, pero le hemos sabido sortear, y seguimos pa'lante, mi brother, ¿no? Así es, Alex, muchísimas gracias, Alex, ya estaremos reuniéndonos antes de fiesta, para conversar con todos los amigos, en vivo y en directo. Y con todas las familias digitales, estaremos juntándonos, mi querido Marco, ahí para abrazarnos, para saludarnos, y un gran saludo para tus televidentes, y para toda la gente, no solamente del periodo y del mundo, que escuchan, ven y disfrutan de Onda Digital. Gracias, Marco, nos vemos. Así es, muchísimas gracias, fue Alex de la Cruz, director de Radio La Mezcla, y próximamente de lasalsera.com. Muchísimas gracias, amigos, hemos llegado al final de Noticias al Día.